Música A ver la penca de un maguey, tu nombre unido al mío, entrelazado Como una prueba ante la ley del monte, que ayer estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más experta Y hasta dijiste que también grabara, dos corazones con una flecha Ahora dice que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que es un palabra Estoy tranquilo porque al fin de cuentas, que no es frío, la penca se habla Música La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella flecha Música Te imaginaste que si la veía, pa' ti sería como una afrenta Música Se te olvidaba que el maguey sabía, lo que juraste en nuestra noche Música Música Ya que a su modo él también podría recriminarte con un reproche Música No sé si creen las extrañas cosas, que ven mis ojos, tal vez te asombres Música Las pencas nuevas que al maguey le brotan, vienen marcadas por nuestros nombres Música Música